¡No, no, no, no! ¡Oh, sí, hermano! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Estuviste tan cerca! ¡Casi! ¡Se acabó el juego, hermano! ¡Oh, hermana! ¿Por qué te pasó esto? ¡Por favor, no me dejes! ¡Oye, Hugo! ¿A dónde vas? ¿Qué diablos pasa? ¡Mi cuerpo! ¡Cielos! ¡No funciona! ¡Levántate, cuerpo! ¡Oh, ya sé! ¡Despeque! ¡No querrás copiar esto! ¡Guau! ¡Qué lugar tan espeluznante! ¡Bienvenido a mi malvada oficina! ¡Tengo lo que estás buscando! ¡Guía de recuperación del coma! ¡Tu tiempo comienza ahora! ¡Oh, mi hermano está de luto por mí! ¡Hermana! ¡Es tan desgarrador! ¡Hugo, déjame consolarte! ¡Oh, no está funcionando! ¿Por qué hace tanto frío? ¡Aquí está su habitación! ¡Oh, mi querido hermano! ¡Oh, mi querido hermano! ¡Tiene una colección de todas las bromas que me hizo! ¡Sabes! ¡Olvidé cuánto me maltrataba a Phoebe! ¡Oh! ¡Hola, hermano! ¡Los mortales me hacen reír! ¡Oh! ¡Phoebe! ¿Estás aquí? ¡Te has despertado! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡El álbum me está acosando! ¡Las cosas te atraviesan! ¿Eres un fantasma o qué? ¡Bien! ¿Qué tienes que decir sobre este álbum? ¡Me dieron esto! ¡Ups! Creo que no he sido la mejor hermana. ¿Me perdonas? ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Se acabó el tiempo! ¡No! ¡Por favor! ¡Otro día! ¡Otra persecución! ¡Nos vemos en la universidad, hermano! ¡Hola! ¡Mira! ¡Es él! ¡Demonio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Quédate quieto, amigo! ¡Hm! ¡Oh! ¡Está bien! ¡El juego ha comenzado! ¿Qué? ¡Caía! ¡Kunfu Panda está en el edificio! ¡Puedo protegernos! ¡No será tan fácil! ¡Au! ¡No vi venir a ese golpe! ¡Tengo que concentrarme! ¡Arigato! ¡Eso es una bofetada! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, mira! ¡Algo ha cambiado! ¡Hemos tenido un buen comienzo! ¡Me muero de hambre! ¡Es hora del almuerzo! ¡Hm! ¡Sí! ¡Deberíamos comer! ¿Qué? ¿Ese chico está hablando solo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Prepararé una canasta para nosotros! ¡Claro! ¡Tomaré esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Sí! ¿Con quién está hablando ese chico? ¡Ah! ¡Sí! 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 ¿Una canasta flotante? ¡Despierta! ¿Esta es tu gorra? ¡Dime cuándo te debo! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos, Phoebe! ¡Gracias! ¡Vamos, hermano! ¡Se van de compras! ¡Sé dónde tenderles una emboscada! ¿Una competencia de pulseadas? ¿Quién me inscribió para esto? ¡Yo lo hice! ¡Ganerás a todos allí! ¡No lo creo! ¡A pelear, Hugo! ¡Claro! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Hugo venció a su rival! ¡Bien por ti, hermano! ¡Mi turno! ¡Te aplanaré la mano por completo! ¡Ya veremos! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡No es tan fácil! ¡Ni siquiera estoy dando lo mejor de mí! ¡Te ayudaré! ¡Oh, cielos! ¡Gané! ¡Bien hecho, hermano! ¡Aléjate, cobarde! ¡Solo intenta vencerme! ¡Dios, por favor, no me dejes morir! ¡Buena suerte! ¡Oh, oh! ¡Adelante, hermano! ¡Comiencen! ¡Eso ni siquiera arruinará mis uñas! ¡Hola! ¡De qué me perdí! ¡Has vuelto! ¡Toma esto, demonio! ¡Auch! ¡Sí, gané! ¡Bien hecho, hermano! ¡Aquí está tu copa, pequeño Hugo! ¡Eres nuestro nuevo campeón! ¡Perdí otra vez! ¡Gracias a todos! ¡Mi hermano es un campeón! ¡Campana! ¡Tenemos que irnos! ¡Somos fuertes juntos! ¡Toma asiento, hermana! ¡Ese Hugo se ha vuelto loco! ¡Estudiantes, hoy van a hacer un examen! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Olvidé estudiar para esto! ¡Hermano, yo me encargo! Hugo, concéntrate en tu examen. ¡Mira lo que está a punto de pasar! ¡Yupi! ¡Aquí están las respuestas correctas! ¡Vamos! ¡Copien! ¿Hiciste eso? ¡Está bien! ¡Fidita de Boona! ¿Terminaron todo? ¡Excelente! ¡Ahora borremos la evidencia! ¡Son inocentes! ¡Oh! ¿Qué me pasa? ¡Entreguen sus papeles! ¡Muévanse, chicos! ¡Apuesto a que tendrán una A más! ¡Tú y tú! ¡Esto es una locura! ¡Todo correcto! ¡Obtuvieron una A más! ¡Wow! ¡Chócalos cinco! ¡Esa fue la prueba más fácil de todas! ¡Somos un equipo de ensueño! ¡Sigue adelante! ¡Wow! ¡Es ella! ¡Estoy enamorada! ¡Hola! ¡Romeo claramente necesita ayuda! ¡Me estoy congelando! ¡Es bonita incluso cuando está temblando! ¡Ofrécele tu camisa! ¡Así es! ¡Toma! ¡Póntela! ¿Entonces tienes frío? ¡Gracias, Hugo! ¡Eres un verdadero caballero! ¡Oh! ¡Soy una cupido completa! ¡Ha vuelto! ¡Ahora tienes que venir conmigo! ¡No! ¡Por favor! ¡No me lleves al inframundo! ¡No puedes esconderte! ¡Te alcanzaré de todos modos! ¿Qué? ¿Por qué no funciona el anillo de puntería? ¡Qué desastre! ¡Echemos un vistazo! ¿Qué? ¿Hiciste las paces por tus malas acciones? ¿Y tu alma es pura otra vez? ¡Bien! ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¡Adiós! ¡No, Phoebe! ¡No me dejes! ¡Te has convertido en mi mejor amiga! ¡Te amo! ¡Oh! ¿Ah? ¡Oh! ¡Phoebe! ¡Estás despierta! ¡Estoy de vuelta en mi cuerpo! ¡Bienvenida de nuevo, hermana! ¿Lista para irnos? ¿Qué está pasando ahí? ¡Entonces el título de reina de la universidad es para Candy! ¡Candy es nuestra reina! ¿Qué le pasa a mi confetti? ¡Vamos! ¡Nuestra pobre Candy! ¡Lo siento mucho, Candy! ¡Estás bajo arresto hospitalario ahora! ¡Todo es tu culpa! ¡Pobre Greg! ¡Lo siento mucho por ti! ¡Mira, Candy! ¡Tengo un brazalete nuevo! ¡Es hora de una siesta! ¡Oh! ¡Algo te puedo usar para cubrirme! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Doctor Carbonara! ¡Ahí está! ¡Despierta ahora! ¡Aquí está el paciente! ¡Le tengo miedo a la sangre! ¡Devuélveme mi bata, impostor! ¡Comencemos con la cirugía! ¿Podrían ustedes ir a la tienda? ¡Por favor! ¡No puedo salir del hospital! ¡No hay problema, Greg! ¡No olviden papas fritas! ¡Está bien, Candy! ¡Estamos solos otra vez! ¡Lo siento mucho! ¡Su ritmo cardíaco se ha ido! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Doctor, estamos totalmente bien! ¡Oh, ok! ¡Mantén la calma, Candy! ¡Lo resolveré en un momento! ¡Oh! ¡Seguro! ¡Mira, Candy! ¡Arreglé tu ritmo cardíaco! ¡Es tan bueno como nuevo! ¡Tienes razón, Candy! ¡Eso no es bueno! ¡Oh! ¡Mi juego favorito! ¡Hablas en serio, Greg! ¡No tengo a nadie que me ayude! ¡Arrancaré el motor! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Enciende! ¡Impresionante! ¡Está todo bien! Candy, tu ritmo cardíaco ha vuelto. ¡Hola, Greg! ¿Cómo van las cosas? ¡Genial, chicos! ¡No pasó nada! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Viste eso? ¿Cómo está nuestra paciente? ¡Coma! ¡Entendido! Candy, tengo bocadillos para ti. ¿Una manzana? ¿O una naranja? ¿Cuál prefieres? Sé que amas la fruta. ¿No? ¡Qué exquisita! Estamos a punto de descubrir qué es lo que más te gusta. ¿Qué hace que tu corazón lata más rápido? ¿Patatas? ¡Ya veo! ¿Una barra de chocolate? ¡Lo sabía! ¡Ten más! ¡Oh, pescado ahumado! ¿Quién lo necesita? ¡Gracias, universo! ¿Qué tal un chupa-chups? ¡Oh, sí! ¡Tómalos todos! ¡Buen provecho! ¡Feliz cumpleaños, querida Candy! ¡Pide un deseo y apaga la vela! ¿Hablan en serio? ¿Qué? Déjame manejarlo. ¡Ahí tienen! ¡Oh! ¡Tengo una fiesta! Doctor, en la última vez eso no terminó bien. Son un montón de agua fiestas. ¡La fiesta está en marcha! ¡Pastillas! ¡Eso es imposible! ¡Los dulces saben mejor! ¡Esta bebida Jelly Spritz está fuera de este mundo! ¡Tu DJ está en el edificio! ¡Vamos! ¡Encendamos ese ritmo cardíaco! ¡Oigan, chicos! ¡Esto se siente un poco mal! ¡Oye, Greg! ¡Suficiente! ¡Vamos! ¡Adiós, Candy! ¡Estoy muy agradecida por esta gran fiesta, chicos! Todos los indicadores son estables. ¡Ella no se va a despertar pronto! ¡Mira! ¡Se está moviendo! ¿La paciente realmente está saliendo del goma? ¡Está poseída por un espíritu maligno! ¡Llamen a un exorcista! ¡Ayuda! Solo un segundo. ¡Ten paciencia! ¡Está aquí en alguna parte! Una verdadera reina siempre debe usar su corona. ¡No tengo ganas de ver esto! ¡Los fantasmas me asustan! ¡Ahí! ¡Ella está de vuelta en el coma! ¡Todo está bien! ¡Es histérico, ¿verdad? ¿Por qué mis bromas no te hacen reír? ¿Has comido algo hoy? ¡No lo he hecho! ¡Eso pensé! ¡De casualidad tengo un sándwich! ¿Puedo? ¡Espera! ¡Primero tienes que calentarlo! ¡Carga! ¡Corteza perfecta! ¡Aquí lo tienes! ¡Cuidado! ¡Está caliente! ¡Eso aumentará tu ritmo cardíaco! ¡Aquí está el servicio de habitaciones! ¡Lo hicimos! ¡Dos tazas de café, por favor! ¡Gracias! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Vuelve a entretener a tu amiga! ¡Dale un mordisco al sándwich! ¡Es tan delicioso! ¡Candy! ¡Últimas noticias! ¡Oscar! ¡El bombón! ¡Te ha estado buscando por todos lados! ¿Alguien ha visto a Candy? ¡No puedo encontrarla! ¡Está en coma! ¿Coma? ¡La cosa es que íbamos a salir esta noche! ¡Claro! ¡Yo me encargo! ¡Candy! ¡Te prepararé para la mejor cita! ¡Tu belleza está a otro nivel! ¡Y esta será la sala de citas! ¡Absolutamente no! ¡Estoy en camino, mi chica en coma! ¡Reduce la velocidad y ponte tu cubrezapatos! ¿Qué? ¿Una cita con cubrezapatos? ¡Nunca había hecho esto antes! ¡Qué pesadilla! ¡Oh, sí! ¡Sabes! ¡He estado aquí por un tiempo! ¡Hora de publicar una selfie! ¡Sonríe, cuerpo! ¿Qué es esto? ¡Santo espíritu! ¡Es el espíritu de Candy! ¡No tengas miedo! ¡Acércate! ¿Puedes ver eso? ¿Ver qué? ¿Puedo tomarme una foto contigo? ¡Todos! ¡Miren! ¡Los chicos no me creerán! ¡Tengo que llamar a un médico! ¿Qué es esto? ¿El espíritu de Candy y yo? ¡Bicho raro! Doc, échale un vistazo. ¡Se lo dije! ¡Aquí está el espíritu de Candy! ¡Un momento! ¡Él dice que ve espíritus! ¡Tómalo! ¡Es verdad! ¡No te preocupes! ¡Lo cuidaremos! ¿Qué pasa si Candy es la bella durmiente? Y un beso de verdadero amor es todo lo que necesita. ¡No te atrevas! ¿Por qué? ¡Oh! ¡No puedo volver! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Estoy volando! ¿Qué has hecho, Greg? ¡Nada! El espíritu de Candy está flotando ahí. Tenemos que devolverlo a su cuerpo. ¿Serías más preciso? ¡Desata al chico! ¡Ahí está! ¡Debajo del techo! ¿Lo ve? ¡Lo tengo! ¡Un segundo! ¡Agárrate fuerte, Candy! ¡Es hora de que regreses! ¡Vamos a traerla de vuelta a su cuerpo! ¡Más fuerte! ¡Arrástrala! ¡Candy! ¡Despertaste! ¿Dónde estoy? ¡Genial! ¡Se acabó el coma! ¿El qué? ¡Bienvenida de nuevo, reina de la universidad! ¡Soy la reina! ¡Gané! ¡Gracias! ¡Lo sabía! ¡Oh! 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 ¡Mi reina! ¡Ay! ¿Cómo te va, Candy? ¿Puedo tener tu autógrafo? ¡Te amamos, Candy! ¡Yo también los amo, mis bebés! ¡Pero nadie me quiere! ¡Ojalá fuera una celebridad universitaria! ¡Eres una perdedora, reina Candy! ¡Oh, sí! ¡Candy tiene que desaparecer! ¡Entonces será mi turno de ser popular! ¡Es que hay una trampa de reinas! ¡Soy un genio! ¡Fui elegido el director de la universidad por una razón! ¡Candy aparecerá en un segundo y dejaré caer la caja sobre ella! ¡Señor director! ¿Dónde compró unos zapatos tan caros? ¿Qué? ¡Son unas crots cómodas! ¡Deja de reírte! ¡La perdí por tu culpa! ¡Sujeta la cuerda! ¡Nuestro director es un bicho raro! ¡No! ¡Hiciste un desastre aquí! ¿Quién está limpiando todo? ¡No debiste soltar la cuerda, sabelotodo! ¡Soy el director después de todo! ¡Así que estoy a cargo de los castigos! ¿Tu apellido es perdedor? ¡No lo sabía! ¡Iré a ver cómo les va a los estudiantes con el examen! ¡Bien, bien, bien! ¡Tú, dame tu hoja de respuestas! ¿Qué es esto? ¡Sinojas de respuestas, jovencita! ¡Repruebas! ¡Eso ni siquiera es mío! ¡Me tendieron una trampa! ¡Estás castigada de todos modos! ¡Oh, no! ¡Nuestra Candy! ¡Mi oficina después de la escuela! ¡El mundo es tan injusto! ¡Candy, no te enojes! ¡Señor director! ¿Quería verme? ¡Siéntate, Candy! ¡Siéntate como en casa! ¡Café o té! ¡Estoy bien! ¡Lo que sea! ¡Lo tendré todo! ¡Oh, necesito un momento ahora mismo! ¡Nuestro director es un completo bicho raro! ¡No te irás de este lugar pronto, Candy! ¡No hay manera de que puedas abrir la puerta! ¿Qué está pasando ahí? ¿Para qué son todos estos tableros? ¡Adelante! ¡Y te encerraré! ¿Qué? ¡Ya veo! ¡Este es mi castigo! La señorita famosa está encerrada de forma segura. Y de ahora en adelante seré la celebridad de la universidad. ¿Quién está limpiando? ¡Limpia esto! ¡Muévete! ¡Ella estará aquí en un minuto! ¡Oh, no! ¡Es el director perdedor otra vez! ¡Vamos a hacer una fiesta para el director hoy! ¡Chicos! ¡Esto significa que la reina de la universidad no está! ¡Eso es ridículo! ¡Todos están invitados! ¡No querrán perderse este evento! ¡Aquí están las invitaciones! ¡Los espero a todos! ¡Mi fiesta es mucho más importante! ¡Falta la reina del colegio! ¡Ustedes ganan! La búsqueda de la reina de la universidad está en marcha. ¡Consigue los carteles! ¡Encontraremos a Candy! ¡O tal vez no! ¿Dónde podría estar? ¡Busca! ¡Encontraremos a Candy! ¡Tengo mi kit de búsqueda conmigo! ¿Un kit de búsqueda en una mochila de niño? ¡Esto no es un juego de niños! ¡Este es mi atuendo! ¡Espera! ¡Estudiaré el mapa! ¡Oscar! ¡Google Maps existe! ¡Genio! ¡Vamos! ¡Candy te traje el almuerzo! ¿Qué? Candy, ¿dónde estás? ¡Ella realmente desapareció! Candy, ¿dónde te escondes? ¡Ella no está aquí! ¿Qué es esto? ¿Una escotilla misteriosa? ¿Está la reina allí? ¡Nadie vio eso! ¡Oh no! ¡Se coló en la habitación secreta! ¿Qué es eso? ¡Mi cinta! ¡Déjame en paz! ¡Santa Corona! ¡Esta es la habitación secreta del director! ¡Ahora sé todos sus secretos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿A quién estamos buscando? ¡Estamos buscando a Cindy, nuestra reina! ¡Oh sí, claro! ¡Escaneando el objetivo de búsqueda! ¡Memorizando! ¡Excelente! ¡Sigamos adelante! ¡Ahora sí! ¡El objeto no tenía un lunar antes! ¡Se ve mejor, ¿verdad? ¡Bien! ¡Vuelvo a escanear! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Esto es genial! ¡Nuestro director realmente es un bicho raro! Además de eso, ¡él canta! ¡Esta es una actuación de un millón de dólares! ¿Quién está aquí? ¡Candy, ¿entraste a mi habitación secreta? ¡Por favor, no se lo cuentes a nadie! ¡Absolutamente esto es asunto tuyo! ¡Borra eso! ¡No! ¡Todos verán tus secretos y no me dejas salir de aquí! ¡Soy el mayor perdedor de mi propia universidad! ¡Sólo mira! ¡Oigan chicos! ¡Soy el director de la universidad y voy a trabajar! ¡Limpia el piso hace un segundo! ¡Chicos, por favor, dejen de tirar papeles! ¿Quién eres? ¿Sólo el director? ¡Oigan chicos! ¡No peleen! ¿Quieres que te golpeen? ¿Ves? ¡Mi vida apesta! ¡Te ayudaré! ¡Pero me dejarás ir después de eso! ¿Trato hecho? ¡Trato hecho! ¡Señor director! ¡Tenemos problemas para encontrar a Cindy! ¡Tenemos que llamar al 911! ¡Más despacio! ¿Qué pasa con... ¿Por qué molestar a la policía? ¿Ha estado en la cafetería? ¡Vayan a ver! ¡Sí! ¡Sólo me dirijo allí! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vayamos al grano! ¡Deme el teléfono! ¿Qué es esto? ¿Un aparato antiguo? ¡Necesito un teléfono inteligente! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Primero lo primero! ¡Instalaremos TikTok! ¡Regístrate! ¡Foto de perfil! ¡Sonríe! ¡Genial! ¡Ahora tenemos que subir un video! ¡Oye! ¿Cómo llegaste aquí? ¡A través de la escotilla secreta! ¡Tengo una idea para TikTok! ¡Director! ¡Venga! ¡Mira! ¡Estos son tus primeros me gusta! ¡Guau! ¡Tantos corazones! ¡Ahora soy famoso! ¡Gracias, Candy! ¡Aquí están las llaves! ¡E iré al mundo de la gloria! ¡Esto no es bueno! ¡Hay una pelea! ¿Qué hago? ¡Tienes que mostrar tu poder! ¡Entra y sépáralos! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Oigan, chicos! ¡Pelear está mal! ¡Retrocede el perdedor! ¡Tú empezaste! ¡Candy! ¡No me están escuchando! ¡¿Cuál es mi plan?! ¡Sorpréndelos! ¡Sorpresa! ¡Está bien! ¡Oigan, chicos! ¡Miren mis movimientos! ¡¿Qué? ¡No! ¡Ahora eres un doble perdedor! ¡Sigamos peleando! ¡Candy, no funcionó! ¡No! ¡Cambia la táctica! ¡Está bien! ¡Chicos, échenle un vistazo! ¡Genial! ¿Eres tonto o qué? ¡Fuera de nuestro camino! ¡Sigue peleando! ¡No funcionó! ¡Cambia! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¿Han visto mis TikToks? ¡Diez millones de seguidores! ¡Ese soy yo! ¡Bueno, eres genial, amigo! ¡Arriba! ¡Sí, genial! ¡Yo lo dije primero! ¡No, yo lo dije! ¡La música de Bach es una delicia para los oídos! ¡Aburrido! ¡Una siesta sería genial! ¡Estudiantes! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¡Entreténlos! ¡Cambia el disco! ¡Está bien! ¡Adiós, Bach! ¡Haremos una fiesta! ¡Las fiestas son increíbles! ¡Lo siento! ¿Qué fue eso? ¡Eso no lo vieron! ¡Es una fiesta! ¡Bailemos, chicos! ¡Sí! ¡Gran set, señor DJ! ¡Este auricular está en mi camino! ¡Oye, Roger! ¿Me copias? ¡Está bien! ¡Hora de liberarse! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Todos me buscaban! ¡Qué lindo! ¿Qué? ¡No tengo un lunar! ¡No está saliendo! ¡Lo cubriré con base! ¡Hermoso! ¿Un bigote? ¡No, eso no! ¡Elimina el vello extra! ¿Qué pasa con el diente? ¡Le vendría bien un poco de pasta de dientes blanqueadora! ¡Mucho mejor! ¿Cuernos? ¡Bueno, eso está fuera de lugar! ¿Quién es esa multitud? ¡Oigan, chicos! ¡Estoy de vuelta! ¡Miren, su reina está aquí! ¡Al final de la fila, señorita! ¿Qué? ¡Bien! ¿Por quién es este alboroto? ¿Un autógrafo? ¡Me encantaría! ¡Soy tu nuevo rey universitario después de todo! ¡Siguiente! ¡Excelente! ¡Y otro para ti! ¿Puedo tomarme una selfie con el rey? ¡Un autógrafo para mí también! ¿Esa no es Candy? ¡No! ¡Eres Candy! ¡No se parece a ella! ¡Tú! ¡No! ¡No es ella! ¡Sigue buscando! ¡Candy! ¡Candy! ¡Esta es tu cara! ¡Finalmente la encontramos! ¿Qué está pasando aquí? ¡El director loco se ha convertido en el chico más popular de la universidad! ¿Qué está pasando? ¿A dónde se fue mi fama? Señor Rey, ¿puedo tener su autógrafo? ¿Allí? ¿Qué? ¡Soy la reina! ¡Ya no! ¡Soy el nuevo rey! ¡Mi tiara! ¡Mira lo que tenemos! ¡El autógrafo del rey! ¡Odio al rey! ¿Quieren filmar un TikTok juntos? ¡Repite después de mí! ¡Es fácil! ¿Qué está haciendo? ¡Chicos, concéntrense! Solo quiero filmar un TikTok. En realidad estamos en medio de una clase de química. ¿Ves cuántos me gusta tengo? ¡Eso es horrible! Esto está fuera de lugar. Nuestro director está obsesionado con la fama. ¡Tenemos que detenerlo! ¿Una reunión de maestros? ¡Genial! Vamos a filmar un TikTok masivo. Esto es una intervención. Ya no pueden hacer esto. ¡Arruina las clases! ¡Lo siento mucho! Solo quería que me respetaran. ¿Confío en usted, señor director? ¡No quiero ser el mayor perdedor de la universidad! ¡Ya sé! También sé cómo hacerlo mejor. Creo que a esta tierra le pertenece, reina Candy. Las cosas serán mejor de ahora en adelante. Chicos, escúchenme atentamente. ¡Guau! Realmente están escuchando. Eso es todo lo que quería decir. Nuestro director ya no es el mayor aguafiestas. ¡Bien hecho, director! ¡Gracias, Candy! ¡Eres una verdadera reina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!